Por parte de la alcaldía del municipio de San Cristóbal, informamos a la comunidad san cristobalense los cambios en la frecuencia de recolección de asedos urbanos que se van a estar ejecutando desde este lunes 16 de octubre. Cambios motivados a incrementos en lo que es el servicio de asedos urbanos, en lo que es la operatividad de los camiones que prestan el servicio de asedos urbanos, el tema de los repuestos, el tema de los cauchos, el tema de los lubricantes para los vehículos y en verdad pues el municipio no está en capacidad de mantener el servicio tal y como se viene prestando. En este sentido informamos que en líneas generales se va a realizar un cambio de frecuencia de tres días de recolección como se venía haciendo a dos días de recolección. Esto quiere decir que aquellas comunidades donde se recogía el asedo urbano lunes, miércoles y viernes, ahora solo se recogerá lunes y jueves. Y en los lugares donde se venía recogiendo martes, jueves y sábado, se va a estar recogiendo solamente martes y viernes. Venimos haciendo un monitoreo para aquellos casos que sea necesario tomar algunas consideraciones especiales, pues se estará haciendo. También el día miércoles va a ser un día para tratar de subsanar cualquier retraso que hayan en las rutas de cualquiera de los días, además que se va a dar una atención especial a algunos sectores, a algunas instituciones que generan gran cantidad de desechos. Igualmente los servicios diarios pues sí se van a mantener bajo esta modalidad de trabajando de lunes a viernes como se ha venido haciendo. Por otra parte informamos que el centro de la ciudad también mantendrá el esquema de recolección que se viene trabajando, el cual es en horario nocturno, después de las 6 de la tarde y se va a atender todos los días.